Estamos en un proceso de recuperación en materia ferroviaria fenomenal, siendo conscientes que hubo 60 años de políticas equivocadas en materia ferroviaria. El proceso de destrucción del sistema ferroviario estuvo dado por lo que se conoció como el Plan Daltin. El Plan Daltin era un general, un general del Banco Mundial, que en la época de Frondice, como condición para el desarrollo de la industria automotriz y de la industria del petróleo, ponen como condición la eliminación de la competencia. Ahí empieza el proceso de destrucción en materia ferroviaria, hasta llegar a la triste frase célebre de la década de los 90, Ramal que para, Ramal que cierra. Hoy hemos decidido, Ramal que arranca no para nunca más. Es un proceso que requiere de un gran esfuerzo, de un esfuerzo fenomenal. Ni el más optimista de los argentinos hubiera creído que en dos años y medio hubiéramos podido tener tantos logros. Hoy tenemos renovados casi el 100% los trenes del área metropolitana, que transportan 3 millones de personas por día. Hemos puesto los trenes de cercanía, todos cero kilómetros. Estamos reanudando los servicios de larga distancia. Allá recogamos Mar del Plata, Rosario, Córdoba, General Pico, Santa Rosa, Rufino. Por eso de Rufino ahora estamos trabajando en una obra de vía importante para que el tren llegue a generar la bulaya y de generar la bulaya a generar la valla. A generar la bulaya tenemos el 80% de la vía renovada. Y posteriormente, en los próximos 15 días, empezamos el tramo que va de la bulaya hacia la ciudad general, la valle, para llegar después hacia Punto de Arama. Para que el tren que en realidad va a terminar en Lugosa. Lo que no podemos hacer es en dos años y medio, lo que nos hizo en los últimos 60. Tenemos un enorme compromiso, no solamente en materia de pasajeros, sino también en materia de cargas. Ayer estábamos con la Presidenta de la Nación haciendo llegar el primer tren de carga a Vaca Muerta. A ese yacimiento que está llamado a cambiar la realidad en materia energética. de la Argentina. En una sinergia entre una empresa nacionalizada como es YPF y una empresa que acaba de ser estatizada como es Ferrocarriles Argentinos. Por eso venimos a comprometernos a la puesta en valor de la estación de Río Cuarto. Pero no nos conformamos con eso. Queremos que vuelva el tren a Río Cuarto. Y eso es absolutamente posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!